Bueno gente, llegamos a Ribera del lado Uruguay, a Ribera mismo, así que vamos al tercer modal. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 Voy por no se que ruta pero por esta ruta se va después de ir a Ortigo y también va para Tranquera y bueno, también para el Valle del Lunarejo así que sí, ya llegó el momento por suerte gente, como pueden ver tenemos un día muy lindo y ya estamos rodeados de un paisaje bastante, bastante lindo así que nada gente como habrán visto en el el pedacito anterior de la aduana yo dije me van a revisar les cuento que cuando pasé para allá para Ribera iba a parar y un y un mi lequito me hace nada, no paró ni nada ¿está? seguí y ahora le regreso yo justo había comprado una GoPro Giro 8 que la vi bastante barata allá imagínense esta cámara que estoy grabando la Giro 7 Black y me costó 14 mil pesos usada está como nueva, está nuevita pero está usada y esta GoPro Giro 8 Black completamente nueva en un free shop me costó 17 mil pesos 17 mil pesos nueva y bueno, obviamente con la cajita de GoPro con algunos accesorios viene con dos baterías bueno, bastante completita así que yo dije capaz que me pagan y me revisan algo entonces yo por las dudas por las dudas yo como no estoy acostumbrado a venir para estos lados ni nada dije voy a agarrar y le voy a sacar toda la el envoltorio que trae GoPro que viene como tipo con una caja de plástico que lamentablemente no me di cuenta de grabarla de sacarle una foto por lo menos antes entonces agarré justo antes llegando a la antes de llegar ahí a la aduana dije voy a parar y voy a sacar la carcasa esta y la voy a tirar y hice eso viste saco la carcasa tiro eso me quedé con la cámara la cámara la metí acá acá adentro del Morral si me decía algo tenía esta cámara y la otra o sea son mía y y la boletita la guardia acá también y está y la cajita de los asesores la dejé guardada en el baúl así que nada gente eh pero como pudieron ver no me pidieron más que la cédula y nada más vio la cédula y mi hijo está seguí tranquilo más y la cajita de los asesores y y y estaba y ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Todo tranquilo! ¿Lo he disparado y ahora para pisar algo? El señalero que se lo había roto Ya lo cambiamos ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!